Así es. Estamos en vivo. Listísimo. Perfecto, pues muy buenas noches. Gracias Claudio por estar aquí. Ya estamos en vivo entonces. Muchas gracias. Bienvenidos a una más de las Sketch Nights de la Tech Design School. Mi nombre es Rubén Vázquez, profesor de Tech Campus San Luis Potosí. Y me acompaña Claudio Montorubio. Desde Guadalajara. Hola chicos, buena noche. Pues bienvenidos a otra sesión más. Hemos cumplido ya un año de Sketch Nights. Todos los miércoles a las 7 nos pueden seguir. Tenemos las redes sociales de Facebook. Tenemos las redes sociales en Instagram. Y en YouTube también tenemos un canal con Tech Design School. Para que puedan checar nuestras pláticas, tutoriales Sketch Nights. Y bueno, hoy Rubén fue el autor del tema que vamos a hacer hoy en Sketch Nights. Así es que pues suéltalo, suéltalo Rubén. Sí, por supuesto. Se nos ocurrió que como se avecina un proyecto para la materia de fabricación digital, que está relacionado con los juguetes de autor o los art toys, pudiéramos trabajar un poquito, digamos como adentrarnos un poquito en ese concepto, como antesala para ello. Entonces le platicaba ahorita a Claudio que hace tiempo me abordó esta idea de, bueno, pues el art toy es como una crítica social, una crítica, una burro, una parodia. Juega mucho con el concepto. Por ejemplo, no es un art toy como tal, pero el concepto es muy padre. Es un anillo, me parece que es de Milano Godoy, que se llama Tok Tok y es de madera, de modo que juega con este dicho, con este convencionalismo social de decir toco madera, ¿no? Entonces ese anillo de madera es como para nunca quedarte sin madera que tocar. Entonces es un ejemplo de como un concepto tan sencillo pero bien fundamentado puede ser muy poderoso en un objeto. En este caso, partir de una idea que le platicaba ahorita a Claudio, Fogos y Deimos son dos lunas que se repelen cada año. Entonces, Fogos y Deimos significan miedo y pánico, algo así como pen y pánico, los monitos de la película de Hércules. Y se me hizo gracioso como si se repelen y cada uno tiene como esa referencia al miedo. Estaría chistoso que fueran como dos juguetitos, ¿no? Que a lo mejor tuvieran unos imanes de neodimio o algo así y que se estuvieran como repeliendo uno al otro como si estuvieran asustados, ¿no? Entonces así como de, oh, y que jugara como ese efecto los imanes. También los aspectos formales, mientras que Fogos es como un poquito más, digamos, no regular pero sí como más redondito con algunas irregularidades en la parte superior. Deimos tiene como esta forma triangular con un hueco en medio, ¿no? Que semeja como una letra A más o menos por el estilo. Entonces esos son dos aspectos que vamos a usar como base de este concepto para empezar a idear, para este proceso como de ideación y de iteración. Padrísimo. Oye, me acuerdo mucho de ese objeto, ¿no? De Emiliano Doi. Del anillo. De tocar madera, ¿no? El anillo. Entonces es muy bueno. Y con este rollo de repeler y de atraer, por ejemplo, ¿qué tipo de ciencia ficción hay atrás de todo esto? ¿Qué tipo de storyboards? ¿Qué tipo de como de historias hay con, por ejemplo, con esto que dices de los planetas y de las lunas, de mar? Ajá. Pues me llamó la atención porque soy como bien fanático de la ciencia ficción y del espacio y todo eso. Entonces, pues nada más simplemente un día divagando acerca de, no sé, como de qué objetos pudieran salir a partir de conceptos como esos. Se me ocurrió, inicialmente esto era como una idea, como si fuera un salero. Imagínate que tienes en tu meso, en tu centro de mesa, un par de, son un salero y un mestepimentero y cada uno de esos objetos, pues que interactúan entre sí, a la vez no los puedes juntar porque se repelen, ¿no? Entonces, hacen referencia al concepto que mencionaba acá. Más o menos de ahí fue donde salió la idea. Pero realmente no tienen que ser objetos con una función específica. Simplemente el propósito del arte hoy, pues es nada más como jugar con ese concepto, hacerlo evidente y ver como, incluso hay una técnica de metodología de pensamiento creativo que se llama relaciones forzadas, en la que tú haces una lista de conceptos que pueden ser diametralmente opuestos. No importa cómo sea, pero está padre porque tú tienes que encontrar una relación entre ellos. No sé, si en tu lista están nopales y nave espacial, o sea, a lo mejor tienes tú que encontrar los comunes denominadores de esas dos partes, ¿no? Y ver a dónde te da tu imaginación para lidiar con eso y ver qué se puede generar. Ok, está padre. Sí, está chido. Pues yo estoy aquí como jugando ahorita también con esferas. Ahorita los dos, Rubén se está iniciando, fíjense, está bien padre esto. Rubén se está iniciando con una lluvia de ideas a nivel manual, sketchando ahorita tres personajes, ¿no? Y yo inicié con la parte digital acá en la Wacom. Entonces, a través de ahorita dos o tres técnicas que vamos a trabajar, pues nos podemos dar cuenta, la aproximación es muy rápida, ¿no? A nivel formal de estas ideas. Sí, no sé, igual le sirve como para ir explorando diferentes perspectivas, diferentes ángulos, como trabajar el sketch rápido, ¿no? Expresivo con el trazo un poco más, este, un poco más rápido, un poco más sucio, si quieres, ¿no? Que es como esa esencia del mismo sketch. Y ya después pulirlo y pasar este boceto o ya el boceto definitivo después de una exploración a través de la Wacom, ¿no? Y ahí igual colocarle sombras, qué sé yo. No sé, me agrada la idea de que tenga como... Fíjate que ahorita pensando en materiales, sería súper interesante jugar con... Por ejemplo, me acordé mucho del yin y el yang, ¿no? Y ahorita que dijiste del salero, y de este juego de atracción, que pudieran ser dos materiales muy diferentes, ¿no? Tan diferentes como si fuese, no sé, plomo y madera, imagínate, ¿no? Ándale. Y que el mismo objeto tuviera esta relación amor-odio entre ellos. Este lo voy a hacer así. Sí, como jugar con los opuestos. Ajá. Fíjate que me encontré en la Wacom una... Una vez que puedes entrar en Sketchbook, y en Sketchbook puedes darle clic a... A todos los recursos de... De brochas, ¿no? Y de diferentes... Este... Tipos de pinceles. Y me encontré esta brocha fabulosa, que es una brocha de color verde, en donde tienes una definición súper buena de... De la presión. Puedes hacer líneas como de casi un milímetro. Ok. Y luego cuando haces presión, crece demasiado, ¿no? La... 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 El stroke. Ajá. Como la intensidad de la presión. Ajá. Y ahorita que estamos trabajando así como cosas conceptualonas de... De arte. Este... Se me hace bien padre el... El pincel este como para... Para este tipo de proyectos. Sí, Sketchbook tiene... Creo que tiene una biblioteca súper grande. Y un montón de posibilidades para... Poder experimentar con ello. Ajá. A mí se me hace una herramienta bastante buena. Y gratuita, incluso. O sea, es bastante accesible. Sí, claro. Aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es... Trabajar con... Con layers. Y... Y aparte de los layers, poder trabajar con diferentes herramientas, ¿no? Como el aerógrafo. Como... Muy suelto, ¿no? Las pinceladas para darle una esencia de... De boceto rápido. Sí, podría hacer algo así. Ándale, como... Como el achurado también. Ajá, sí. El achurado, muy bien. Pues ahí hay una... Una opción. Vámonos con... Vámonos con... Otro tipo de opciones. Tú, cuando te sientas libre... Me dices... Y compartimos... Este... Pantalla. Sí, sí. Creo que exploraré un par de formas más aquí. Y... Y me paso el sketchbook también. Creo que si le añadimos unas... Cejas, como que... Hacemos más énfasis en la expresión del miedo. Como preocupado. Tiene años que no... Como que no dibujo... Personajes. Así es que voy a... Es divertido. Voy a intentarlo ahorita. A ver qué sale. Sí. La que es bien buena para eso es la Wampi. Ah, esa es maestra. Estaría bueno que después nos diera su retro. ¿No? De... Sí. De esto. Incluso que la misma boca fuera como... Como parte de... De los huecos. Entonces, ¿cómo se llamaba uno? ¿Cuál es el nombre? Uno es Phobos y otro es Deimos. ¿Phobos? ¿Es P-H-O-N-S-O? Sí, Phobos. Sí, Phobos. Sí. Sí, P-H-O-P-O. Phobos y Deimos. Phobos es el redondito. Y Deimos es el que es como... Como un triangulito. Que me agrada como esa... Como esa forma. Va. Yo voy a hacerlo un poco diferente. A lo mejor que sean como... Ah, ya se me ocurrió otra cosa. Bueno, igual ahorita lo paso. ¿Y cuál es el de carácter negativo? Pues se supone que los dos son como negativos. Fíjate que... ¿Ah, sí? Es una raíz griega que es... O sea, Phobos es miedo o temor. Y Deimos es pánico. Ok. Pánico. Entonces, pues los dos tienen como una connotación... Pues más bien como negativa, ¿no? Como del dolor, como del sufrimiento. Porque son los hijos de Ares. O de Marte, ¿no? El rey de la guerra. El dios de la guerra. Ok. Entonces, más o menos de ahí... De ahí viene todo este concepto. No, pues entonces tenemos tela que cortar. Sí. Algo. Algo así, no sé. Lo que se me ocurrió es igual homologar como un poquito más las formas. Aquí ya se me acabó un poquito la hoja. Pero de aquí lo que pudiéramos rescatar de esto es que me llamó la atención esta forma. Jugar con este hueco nada más que iría en contra de este principio. O sea, se me ocurría que mientras que... Mientras que... Deimos tuviera esta forma... Este fuera Deimos... Elf o vos... Fuera como invertido. Estuviera como una especie como de cuernos. Como algo así. Y que estuviera como por acá, sí. De ese modo también... Pues jugaríamos como con los opuestos, ¿no? Ajá, está padre eso. Sí, pudiera... Pudiera ser algo por el estilo. Pues mira, yo hice como mis dos monitos. Está buenísimo. Sí, exacto. Algo así. Entonces ahorita... Vamos a mandarlo. Vamos a mandarlo. En perspectiva. A ver cómo... Aquí tengo mi... Abre también. Tengo que desconectar aquí. Tengo que irme para acá. Déjame ver cómo se ve. Perfecto, ahí está. Claudio en el multiverso. Dibujando. Es que te ves como todo... Repetido infinitamente en la cámara. ¿Ah, sí? Sí, es porque lo acabo de voltear. Estoy usando mi cámara para grabar mi pantalla. Ajá. Y ahorita mismo ya lo abriendo para que se vea bien esta parte. Va que... Ah, es cierto. Ya vi, ya vi, ya vi. Perfecto. Entonces nada más. Tú lo... Ándale, perfecto. De lujo. Se ve padrísimo. Ahí está. Y ahí sigo viendo tu pantalla. Súper. Perfecto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tratar de pasar esta idea para acá. Entonces yo me voy a ir a hacerlo en perspectiva. Y tú échale. Échale vampiro. Muy bien. Aquí tenemos. Aquí. A mí me gusta usar este pincel que es como plumilla. Es como lo define aquí el sketchbook. Ajá. Me gusta mucho el trazo que se hace con este. Y partiríamos entonces de dos. Hacemos dos ideas así. Con... Con este punto aquí. Esto acá. Y esto acá. Vamos a darle volumen a esto. Y ponerle... Y ponerle... Como esa expresión me sigue muy triste. Sí. Es que el otro tiene... Es que el otro tiene... El otro tiene reciente... Y el otro tenemos ahí. Tiene un poco todo... Lo que va a hacer... Es que la verdad. Termina. El otro tiene que usar... Voy a hacer tesp living en... Cuya tespher. Todo. Yo... Tiene el otro. Se puede ver. Lasi en el otro desenco. OK Re Furthermore. ¡Gracias! 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 Ya tienes tu estilo Rubens Fondo rojo Sí Me gusta Es como esta onda Como de claro oscuro Como cuando Dibujas en papel negro Con lápiz blanco Ah Me gusta como Como se ve ese estilo Ya me acostumbré Aquí yo a eso Sí Se ve chido Sí Me gusta Bueno, este es mi amigo Fogos Ah, buenísimo Y es que me quedé con la idea del salero Sí, te digo, como que se prestan para ese juego de formas Sí, me los imagino como en la mesa, ¿no? Así como teniendo ese diálogo de sí, mira Uno le huye al otro, ¿no? Y a la vez son como bien complementarios uno del otro Sí, como que las dualidades siempre se han prestado para Como para trabajar mucho el concepto, ¿no? Ajá, claro Sí Yo utilicé así una perspectiva medio dramaticona, ¿no? De vista desde arriba Ah, está padrísimo Para poder ver a... Muy más exagerada, sí Ajá Entonces, vean, lo que hice primero fue trabajar las vistas La lateral y la frontal de ambos Y aquí, después... ¿Cómo se llamaba el otro? Ya se me olvidó Eimos Eimos, ¿y cómo se deletrea? V-E-I-M-O-S 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 Ah, ok Ahí está Nuestro amigo Fawes y Venus Entonces, ahorita lo que voy a hacer va a ser El chaparrito Que no por ser chaparrito es menos poderoso Exacto Pero tiene Y lo que me llama la atención es que, ve, chécate Voy a hacer que puedan estar como Viven en una simbiosis Pueden vivir en aquí En monados Nada más que uno es serio y otro es así como que ¿Cómo era los ojos? Ah, sí Así 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 un poquito así aquí lo que voy a hacer es primero marqué con el color más claro y ahora lo que voy a hacer es darle un poco más de detalle y de aquí lo que puedo hacer es un nuevo layer y vamos a hacer un marco un fondo bien noventeras entonces esta está abajo aquí aquí oh no 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 aquí practicando con con fondos y herramientas bajé una una paleta de herramientas de un chavo que se llama Río Hudson que hace mucha ilustración para coches si lo he visto y hay hay buenas herramientas ahí este se los recomiendo porque hay herramientas de para difuminar y para trabajar el aerógrafo muy muy padre muy muy recomendable buenísimo ok entonces de aquí el espalgo de aerógrafo y lo que voy a marcar es a una máscara con la máscara lo padre de las de las máscaras ¿no? del select si es súper fácil trabajar así ajá en este en sketchbook porque con el simple hecho de de seleccionar esa parte te da chance de hacer cosas maravillosas entonces ahorita lo que voy a hacer es pues borrar el interior así lo que no está aquí controlar los diámetros borrar lo que no necesito y ahorita creo que lo que necesito es un poco de más contraste en el material entonces voy a trabajar un layer nuevo y con más o menos los colores que tengo aquí seleccionados con este azul voy a trabajar igual el aerógrafo y darle profundidad a estos volúmenes que me van a ayudar a a resultarlo aquí me voy más oscuro y aquí podemos hacer muchos muchos layers chicos y empezar a trabajar por ejemplo la parte de de los brillos y lograr que se vea metálico esto muy muy metálico entonces hay que trabajar por por capas que se vea Uy, me pasé. Ok, de ahí le vamos a meter un color más, otro, otro layer y metemos un color un poco más oscuro y vamos a ver cómo nos va con esto. ¿Ya verán? Más contraste, difuminamos más. Y aquí le ponemos un tebe. Una goma más sólida. Para definir esas partes súper brillantes. Va a ser como un... ¿Como tipo un cromo? Sí, como un cromo azul. Buenísimo. Ok. Entonces, juntamos ese layer y entonces ya tengo ahí dos layers. Ahora voy a hacer una marca muy, muy, muy azul. Y aquí quizás cambie de herramienta. Vamos a jugar a ver cómo se ve. Como para marcar una línea y ver qué tal. Está muy oscuro. Vamos para arriba. Menos. 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 ¿Tú cómo vas, mi Rubéns? Bien, ya estoy aplicando también algunos brillos. Entonces, como la técnica que estoy usando es infectida, acá en lugar de sombras, más bien van luces. Ok. Y dejar como en el rojo de fondo sea la sombra. Y ahorita lo que voy a hacer es contraste y voy a contornear todo con un azul muy, muy oscuro. Para darle contraste a estos, a estos volúmenes. Y vean cómo empieza a resaltar eso, ese volumen. Empieza a ver ahí en la. Voy a trabajar calidad de línea como si fuera simetría, como si fuera un producto de diseño industrial. Marcando los ejes. Ajá, marcando los ejes. Que se vea que hay simetría. Aquí voy a aterrizar el objeto en el suelo a través de un par de líneas. Que se vea aterrizado. Voy a mover un poco el. Ahí está. Ya se está riendo Thanos. Ja, ja, ja. Amo estos fogos. Y ahora le voy a meter blanco, 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 blanco. En, en estas líneas aquí. Como para hacer que esos. Puntos brillen. Voy a hacer un nuevo layer. Y con el mismo azul. Voy a trabajar como una. Unas líneas que crucen. Y aquí se vea como si fuera, fuese color. Entonces. Yo lo voy a borrar. Y aquí. Oye, es buen ejercicio este, el de desarrollar personajes sí, buenísimo ahora creo que se presta para para muchos tipos de objetos no, está padre porque practicas mucho ¿no? proporción, geometría y te y te quitas un poquillo el que si estás dibujando mucho, por ejemplo productos, o estás mucho en coches o estás mucho en moda rompes un poco tu rutina ¿no? y entras en un nuevo mundo de de la parte del del personaje ficticio, que tiene que ver con la expresión, que tiene que ver con pues con una personalidad y entonces está padre sí sí, me parece muy interesante bueno, ahora me voy a echar con aerógrafo voy a trabajar las sombras del otro maestro y las tengo que cambiar las voy a trabajar aquí más oscuras así y aquí como más o menos y aquí pues obviamente empezar a borrar la 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 Gracias. 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 Voy a hacer un aerógrafo aquí en el labio, súper delgadito. Ok. Y ya después otra vez me voy a la goma. Literal, ¿no? Me voy a la goma. Sí, ahí hay chistos. Sí. Y borro. Y voy difuminando, borrando. Aquí me faltó la primera. Entonces trabajo ahorita en dos layers. Y gracias a esos dos layers voy ajustando. Acuérdense que en Sketchbook con la lupita, con esta lupa, ¿no? Que es la herramienta de aumentar el diámetro de cada una de las herramientas. Entonces, vean aquí cómo va creciendo. Es izquierda, derecha, aumenta el diámetro. Y si lo pones aquí y vas arriba y hacia abajo, aumentas el flujo de tinta. Entonces, hacia arriba es el cien por ciento y hacia abajo y llegas al cero. ¿Sabes? Entonces aquí puedes graduar la intensidad de la herramienta. Por ejemplo, vean. Aquí estoy al cien. Y hago grande mediógrafo. Y tengo cien de flujo. Pero si voy aquí y bajo, y me voy al treinta y tres, entonces voy a tener el treinta y tres por ciento de pintura. ¿Ok? Entonces, todas las herramientas, tú puedes aumentarlas de tamaño y bajar la intensidad de su acción, de su accionar. Me ayuda mucho a controlar los efectos finales que quieres en tu dibujo. Ahí me voy a ir a un poco más oscuro, junto a los últimos dos layers y me subo hacia arriba, hago un nuevo layer. Y aquí, pues voy a empezar a trabajar ya más contraste. Para que realmente se vea profundidad en este dibujo. Algo de sombra. Vamos hacia abajo. Más sombra. Aquí siempre utilizando el aerógrafo. Y ya después, ahorita voy a sacar el pincel o la pluma para detallar eso. Aquí lo voy a dar un poquito. Ok. Lo voy a volver aquí. Vale. Ok. Ok. Ahora sí, voy a lápiz. Lo voy a dar un lápiz como color gris. Entonces, voy a marcar el contorno. Y sacarle todo el jugo posible a los contrastes de colores. Para que se vea muy, muy bien este unido. Aquí igual voy a manejar simetría. Como convenio de esterotonía. Listo. Y aterrizo este objeto. Gracias a esa línea que me quedó bastante chueca. Porque no va con la perspectiva. Así es que lo voy a colocar más en la perspectiva. Ahí está. Listo. Hacemos un zoom. Ahí están mis dos personajes. Buenísimo. Pues, oye, dos personajes y se nos fue una oreja ahí. Sí, la verdad es que es algo muy meticuloso. Como tú decías, puede que los objetos en sí mismos no se tengan un procedimiento diferente. Pero ya como involucran en una expresión, ya como un desarrollo de personaje. Incluso sacar el concepto para poder trabajarlo ya con más libertad. Yo creo que es un poquito diferente, ¿no? Sí cambia mucho y yo creo que mientras tengas un sustento conceptual bien sólido, te da para, uf, hacer un montón de experimentación. Claro. Pues yo empecé con esa lámina cuando Rubens explicaba, ¿no? Lo que era un art toy. Y ya de ahí me fui a trabajar un par de ideas del Yin y el Yang. Pero luego vi a Rubens que hizo personajes, a lo mejor personajes. Y ya después de estas vistas laterales y ortogonales, me fui a hacer los monigotes ahí ensamblados. Muy bien. ¿Cómo se llama entonces? ¿Cuál hiciste tú? Yo hice a Deimos. Este es, este es Deimos. Está bueno. Tiene como esta formita de túnel aquí abajo. Igual aquí está la exploración más o menos a un radito. Sí, sería más o menos este de aquí. Ah, ok. ¿Lo puedes invertir o ya no? No sé, yo creo que aquí ya no. Iba a jugar con esa, con esa, este... Sí, como con ese juego de formas, pero ya, ya no me dio chance. Decidí más detallar más este. Quise darle como si fuera un efecto como translúcido, como de cristal. También por eso me guié también, me valí un poquito de las líneas, de las líneas, de los ejes que nos marcan las curvaturas. Este, pero sí, creo que le falta un poquito más de brillo. Pero bueno, creo que es la primera vez que agarro el sketchbook en lo que va del semestre. Entonces, es buena práctica. Sí, está bien padre. Y gracias por poner el tema, Rubén, se estuvo, la neta estuvo bien chido. Oh, qué bueno. El meternos a algo diferente que nos saque de nuestra línea de confort, ¿no? De nuestro... Sí, totalmente. De la parte que dices, ah, la domino y me gusta dibujar todos los días. Creo que está bien chido el que nos pongamos retos nuevos, chicos. Y así ir aprendiendo de diferentes tipos de dibujo. Y obviamente, pues, por ejemplo, vean aquí. Este Rubén se hizo todo su dibujo en negativo, ¿no? Con un fondo rojo. Y yo empecé, pues, a dibujar la parte de un prisma, ¿no? En perspectiva. Y luego meterle como si puede ser un cromo azul. Entonces, pues, cada uno de nosotros tiene una aproximación diferente al dibujo. Pero, buenísimo mi Rubén. No, hombre, muchísimas gracias, Claudio. Aprendo mucho cada que me toca dibujar contigo. Está bien padre. Yo también hay nuevos temas. Así es que, pues, chicos, otra vez, otro miércoles ya se nos fue. Ya. Chequen el video ahí para repeticiones en el canal de YouTube. Les pongo aquí el nombre. Es Tech Design School con guión bajos. Así es. Sí, Tech Design y Glow School. Y la misma la tenemos en Insta. Ahí me faltó Instagram. Como en YouTube. ¿Va? ¿Cuál es el logotipo de YouTube? Un play, ¿no? Pues, es como un play en un cuadrito rojo con las esquinas redondeadillas. Ahí está. Échenle un ojo. Ahí estamos. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, Claudio. Venga, buen fin de día. Y gracias por andar viendo aquí nuestras locuras de Sketch Night. Muchísimas gracias. Nos vemos. Venga, se cuida a todos. Gracias. Gracias.